¡Suscríbete al canal! Noche al Dente de Fernando Dente Nacha contó que le habló a Lali para hacer una canción con ella La canción se llama Andate al Carajo Pero Lali no respondió Así que Nacha furiosa opinó que Lali está subida al caballo Sí, también pensé llamar en Lali para la canción Andate al Carajo Y nunca contestó, por ejemplo A nosotros tampoco y no vino acá ¡Ah, vejo! ¡Es merda! Lali está ocupada Está muy subida al caballo, me parece Lali no es agrandada, sino todo lo contrario Y por eso es tan exitosa No lo digo yo, lo dicen la mayoría de los famosos que la conocen Finalmente Lali hizo una publicación en Twitter al respecto sin nombrar a Nacha Pero todos entendieron que era dirigida hacia ella La publicación fue citando un fragmento de una canción propia Y decía Es un fragmento de una canción de Lali llamada Quienes son Bueno, yo la banco a Lali, me encanta Y tal vez tiene razón Moria Que dice que no es que Lali esté agrandada Sino que Nacha ya está grande Lali Espósito es lo más No puede decir nunca a Nacha Que si hay alguien que no es agrandado La que está grande es Nacha ¿Qué lo habrá dicho? Pues ya está grande Nos vemos Suscríbete y mirá mis videos ¡Suscríbete y mirá mis videos!